Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Más oración? ¿Los o de lienzo? ¿Los o de lienzo? ¿Los o de lienzo? ¿Los o de lienzo? ¡Aquí en el lienzo! ¡¿Los o de lienzo?! ¡Los o de lienzo! ¡Aquí! ¡Mantaña! ¡Los o de lienzo! Son los alimentos que tenemos que tener que cuidar Y la varilla Los alimentos que tenemos que tener que cuidar Las hojas, los que no podemos comer Y la verde Que podemos comer Al cuerpo Al cuerpo Bueno, antes vuelven a aceptar que los chiquitos salen abajo Los hogares que van a seguir al barrio ¡Cali de mi hogar! ¡Cali de mi hogar! No vuelven al barrio A partir de ahora Hasta junio del año que viene Entonces después Durante ese tiempo La nutricionista que es la que realiza la inspección de INDA Es la que Estamos en el local del CAIF Tranquerita que una vez más es novedad Felizmente para nosotros y sobre todo para los niños Que disfrutan de este local Que hace tanto por ellos Aquí en manos de las docentes El personal, los auxiliares También por supuesto la Comisión Civil y la población que apoya Comenzamos por Elida Yach Integrante de la Comisión Civil Para que nos cuente algo muy especial Sabemos que Tranqueritas Ha logrado O más bien ha sido Evaluado De una manera muy Pauficiosa Muy linda a nivel nacional ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes estuvieron aquí? ¿Qué organismo trabajó en el CAIF para llegar a este resultado? Vino una psicomotricista contratada por el CLAE Para tomar un muestreo de 20 niños Que fueron, no fueron seleccionados Fueron tomados al azar Entonces en base a eso Se le hizo, se le dio un puntaje Y la guardería Tranqueritas Fue la que obtuvo el más alto en lo nacional Porque hay 122 CAIF De los 122 se lesionaron 24 para ese muestreo Para esa encuesta de Rivera Fueron dos Y después en todo el país se lesionaron los restantes Entonces estamos sumamente orgullosos Y recibimos las felicitaciones de Marcelo Ricconi Que es el secretario de la directora del INAME Por el alto valor que ha tenido O la dedicación de los maestros, de los auxiliares De todo lo que los niños han aprendido Y aún teniendo en cuenta Que los niños de este CAIF Están entre los que más carenciados Que tomaron la muestra O sea que el trabajo de los psicomotricistas Y los psicoanalistas Estableció eso El nivel de intelectual Pero también lo que tiene que ver En la parte social Porque sabemos que la niñez carenciada Es la que asiste acá, ¿verdad? Pero, bueno A veces no tan carenciados, ¿no? Pero teniendo en cuenta Que en otros CAIF El nivel económico era más elevado Que el nuestro Y que el puntaje intelectual Fue muy superior Muy superior a los otros Incluso El presidente del Comité Nacional Recalcó varias veces Que estaban asombrados Y muy satisfechos De los resultados obtenidos En este centro Que fue algo que le llamó Poderosamente la atención El presidente del Comité Nacional Es el señor Julio Aroceno Y hace pocos días Tuvimos un encuentro en Rivera Un encuentro regional Donde vinieron los representantes De la mesa departamental De 33 De Salto De Flores De Tacuarembó Bueno, por cierto De Rivera Y de Rocha ¿Ese encuentro fue en una guardería de Rivera? En la guardería Mirferrera Ávila Esta puntuación Que recibe Tranqueritas Pienso que habla muy bien No solo de la Comisión Civil Sino también de dirección y personal De este centro, ¿verdad? Sí, es lógico Yo pienso que todo el mérito Es de los que están todos los días Con el niño Que lo encausan Que lo están incentivando Que lo están motivando Y la dedicación que ponen Porque no es fácil Trabajar con 50, 55, 60 niños Todos con formaciones distinto Es maravilloso la tarea Que se está cumpliendo Y estamos plenamente satisfechos Porque tenemos la inmensa alegría Que esos niños Mañana van a ser hombres de bien Porque están recibiendo cariño Buena alimentación Orientación Y están superando Se están superando En todos los niveles, felizmente Maestra, ¿cuál fue la mecánica Utilizada entonces Por estos profesionales Que vinieron Y estuvieron trabajando Creo que desde el mes de mayo Aquí durante algunos días Entonces, ¿cuál fue el trabajo Concreto que realizaron? Bueno, una psicomotricista Contratada por el CLAE Les aplicó un test El TEPSI A 20 niños de 3 y 4 años Con esto Nos destacamos Porque se comprobó Que son niños Que tienen un buen desarrollo Psicomotriz Que están muy estimulados Y que en comparación A niños De otro nivel Socioeconómico Ellos están Se destacan Están en un buen nivel Y estamos tratando De que No se Comprueben diferencias En el pasaje A la escuela Es decir Que nuestros niños Puedan salir bien trabajados Bien estimulados Para que Cuando comience Su enseñanza primaria Se puedan destacar ¿No? Maestra La inscripción del CAIF Hoy ¿Cuántos alumnos A cuántos alumnos asciende? ¿Con cuántos auxiliares Se está trabajando? Bueno Tenemos una inscripción De 56 niños Y una asistencia promedio De 50 y 54 niños Trabajamos con dos auxiliares Educadoras Un auxiliar de servicio Y una cocinera Nosotros Frecuentemente visitamos CAIF Tranqueritas Y siempre comprobamos Con alegría El trabajo que se hace Nos gustaría repasar Un poquito Qué tipo de atención Reciben Además Lógicamente De las que ya hablamos Bueno Ellos Cumplen un horario De 8 a 16 Trabajamos A nivel de grupos De 2, 3 y 4 años 5 años También Pero en menor Número Porque tratamos De que al cumplir 5 años Ellos hagan su pasaje A la escuela O al jardín Trabajamos Con una asistente social Que es la que realiza El nexo Entre el CAIF Y la familia Y también tenemos Una profesora De educación musical Que concurre Dos veces a la semana Y durante una hora Ellos reciben Clase de canto Y yo trato De seguir El programa De preescolares Pero se está Planificando Un programa Específico A nivel de centros Carenciados Maestra Y vimos que Hay algunos juegos Nuevos Algunos elementos Como el semáforo Muy llamativo Que ayudan Y estimulan Al aprendizaje Del niño Eso llegó En los últimos días Sí El día martes Concurrimos Junto a una auxiliar Educadora A la ciudad De Montevideo A un taller Realizado por El Instituto Nacional De Alimentación En el cual Las nutricionistas De dicho centro Nos presentaron Un programa nuevo Respecto a la educación Nutricional Es decir Que Linda pretende Que no solamente Nos brinden alimentos Y que nosotros Le brindemos eso A los niños Sino que Nuestros niños Tengan una educación Nutricional Y para eso Nos brindaron Un set de juegos Que cuenta Con un semáforo Una rayuela Dominos Historietas Y rompecabezas Y en base Y en base a eso Enamoramos un proyecto Que lo tenemos Tenemos tiempo Para cumplirlo Hasta junio Del año que viene En lo que incluye Una pequeña huerta También O sea que Ese proyecto Por supuesto Descontamos Que se va a cumplir Y la ayuda De Linda Cada vez va a ser Mayor Yo un poco Voy a cerrar Esta nota Con las dos Agradeciéndole Las informaciones Además de las felicitaciones Correspondientes A ambas partes Porque el personal docente Y la dirección Tienen mucho mérito En esto Pero también La comisión civil Que apoya estas tareas Elida, gracias Y me gustaría que tú Cieras alguna reflexión Sobre el trabajo Que vienen haciendo Los agradecidos Somos nosotros Ah, queremos destacar Que hace Dos o tres días Se recibió una donación De las De las damas leonas Unos manteles De hule Precioso Seis manteles De hule Muy lindos Y dos paquetes De pañales descartables Queríamos agradecerles Porque ellas siempre Están en contacto Con nosotros Y también Las damas rotarias Queriendo saber Nuestras necesidades Entonces queríamos Agradecerles por este mes Así que además Del trabajo de comisión civil Se ve apoyado Por instituciones De la comunidad también Sí, felizmente Sí Bueno, no tengo Nada más que agradecerles A ustedes Ponernos siempre A las órdenes Que nuestro CAIF Es de puertas abiertas Para todo el que quiera llegar Y visitar a los niños Y apreciar Lo que se está haciendo Por ellos Porque los niños Son compromisos de todos Maestra, muchas gracias Y felicitaciones nuevamente Muchas gracias a usted Y tratamos de que nuestro CAIF No solo sea de puertas abiertas A veces nuestro trabajo Es silencioso Pero estamos trabajando Con los niños Que más necesitan Y en eso estamos abocados Mejorar su nivel de vida Y en eso estamos abocados Y en eso estamos abocados Y en eso estamos abocados